Música Bueno no, a toda la hinchada azucarera, verde y blanca Felicitaciones por este título, al profe Pecoso, cuerpo técnico, a todos los muchachos En especial a su capitán Andrés Pérez Y a esta hinchada que nunca abandonó, que siempre alentó Muy merecida esta novena estrella Todos los que somos hinchas del Cali les agradecemos No solamente por haber dado esta alegría, o darnos esta alegría Sino por haberle traído este título a la ciudad Un abrazo y felicitaciones